Hola mis queridos amigos de Rolando TV Sport, aquí estamos con el análisis de lo que fue el partido Olimpia versus Motagua, un partido bastante mejor que el primero que vimos, este tuvo más acción, más llegada y más ganas los equipos de ganar se vio, circunstancias para los dos equipos tanto Motagua como Olimpia tuvieron varias llegadas donde pudieron haber definido el partido antes de lo previsto, ya vimos ese tiro del club deportivo Olimpia que Michael Chirinos mandaba un rayo a la portería de Rugger, y bueno el árbitro muy malo, este Barton del Salvador mal arbitraje, ya les voy a comentar que pensé al principio, mientras vemos las mejores jugadas que tuvo el partido. Cuando comenzó el partido y empecé a ver que Barton empezó a pitar todas las faltas a favor de Motagua y no pitaba nada a favor de Olimpia, pensé este árbitro está vendido, y cuando a Patón Mejía le sacan la primera tarjeta, tuve el presentimiento de que iba a ser el expulsado, dije nos va a dejar con 10. La verdad, la primera falta sí merecía la tarjeta amarilla, la segunda no, el jugador toca el balón primero y nunca toca el jugador, pero desgraciadamente el árbitro compró la la actuación del jugador motagüense que se tira al suelo, pero en realidad no lo toca. Esta fue la jugada que más peligro, yo pensé que este iba a ser gol, el defensa de Olimpia la rechaza a su portero, pero la deja muy corto, pero Menjíbar define muy bien Menjíbar esa jugada. Esta es la imagen del triunfo para mí, no tanto el gol de Olimpia, sino las lágrimas de Patón Mejía, al ser expulsado injustamente, porque ahí demuestra el amor que le tiene a la Olimpia. Bueno, continuando con lo que del árbitro les digo, para mí no era expulsión la de Patón, pero tampoco la del Motagua. Ninguna de las dos merecía la expulsión, fue muy riguroso. y al principio pensé que el árbitro estaba vendido, pero después es cuando empezó el segundo tiempo y expulsa a jugador motagüense, me di cuenta de que este árbitro estaba más perdido que nada, porque no hallaba cómo compensar el gran error que había tenido. Y aquí vemos la imagen del único gol del partido. Ya les voy a comentar aquí. Carlos Mangos Sánchez es el anotador del único gol del partido. Y fíjense lo que pasó. Minutos antes yo estaba pensando este jugador cómo está cometiendo errores. Dije, no, no me parece un jugador para Olimpia, pero fíjense que es el que nos da. Al final nos da el gane este Carlos Sánchez y pues la verdad fue un golazo, un golazo que nos pone alegre a todos los olimpistas. Por ahí pueden ver el video donde yo daba mis pronósticos y pronosticaba un 2 por 0 de Olimpia a favor de Motagua. No se dio por las circunstancias del partido. En realidad Motagua nos demostró que es un equipo que no puede en torneos internacionales, no aprovechó esa gran oportunidad de quedarse al minuto 26 con un jugador de más en el Olimpia y no la supo aprovechar. Al final este terminar haciendo expulsar un jugador y eso sí lo aprovecha el Olimpia. Quiero decir algo, esto para mí es la suerte del campeón. Olimpia pudo haber perdido ese partido tranquilamente, pero ese gol, este jugador, si ustedes lo ven, es el primer gol que marca con Olimpia, creo, de Carlos Sánchez. Y pues el partido estaba tan cerrado que los delanteros no se miraba por dónde podían meter el gol por Olimpia. Los dos delanteros de Motagua se miraban mucho mejor, tanto a este muchacho, cómo se llama, no me recuerdo cómo se llama, Tejeda, Ángel Tejeda, entró muy bien y se compaginó muy bien con Eddie Hernández y llevaban más peligro que los delanteros de la Olimpia. Pero al final, como le digo, la suerte del campeón. Creo que Olimpia va a ser campeón de este torneo, no sólo porque sea olimpista. No veo por dónde el Alajuela, Alajuelense esta vez deje eliminado al Olimpia o le gane esta final. Ya en la anterior semifinal, cuando se enfrentaron, Olimpia le ganó los dos partidos, uno por cero en Costa Rica y dos por cero en Tegucigalpa. En la siguiente eliminación nos dejan fuera en penales, pero era una semifinal. El Olimpia casi nunca pierde finales cuando llega la gana. Así que esta vez creo que Olimpia va a ganar a la Liga Deportiva Alajuelense. Ojalá que los delanteros mejoren porque los cuatro delanteros de la Olimpia han perdido. Yo no sé, Trollio, por qué sigue confiando en Brian Moyas y este muchacho no se le ve nada. Pierde mucho balón, no pelea los balones. Benson, pues por su edad, Benson por su edad se queda parado, no tapa la salida, del contrario. Me gustó más Benguche. Benguche no hizo mucho, pero peleó, tapaba la salida. Cuando tenía que salir Motagua, él marcaba. Esto me gustó mucho. Arboleda no se vio porque ya sabemos que viene saliendo una lesión y espero que mejore la delantera de la Olimpia porque contra la Juelense hay que ganar esa final y va a ser más brava que lo que fue este partido para Motagua. Que Motagua se muere en su raya queriendo ir a penales en los partidos. Al final no se le da contra Olimpia y ahí está la final Olimpia a la Juelense. Para mí la gana Olimpia. Gracias a Dios cierra del local y ahí va a definir esa final. Gracias por ver nuestros videos. Comenten por ahí, mi gente. Gracias y felicidades a Real España que a pesar de que no pudo lograr ese triunfo, yo pronostiqué un dos por uno a favor de Real España. Casi se da, pero lamentablemente la defensa de la España andaba muy perdida y Bubba López pues no pudo hacer nada en esos dos goles. Al final logró un empate decoroso allá en Costa Rica. Feliz día para todos. Bye bye. Bye bye.